Hey YouTube, estamos aquí en un nuevo video, yo soy David Gamer y estamos en un nuevo video de Free Fire y vamos a entrar en una partida de clasificatoria y vamos a reventar a mucha peña y hoy les vengo a traer una partida versus duo y esa partida, si estoy subiendo este video es porque la partida estuvo de lo lindo, de lo lindo entonces vamos a quitar, vamos a quitar el emparejamiento, no voy a ver si juego con alguien, no vamos a quitar el emparejamiento y le damos a esta partecita ah mi gente, les tengo que decir que yo no puedo recargar diamantes porque estoy jugando en el celular de mi mamá entonces estoy jugando en el celular de mi mamá una partidita, un gameplay que se, que les va a encantar es que aquí estamos con mi madre, con mi amigo madre, es lo que es que es, que es, lo estoy grabando de cara estamos aquí con mi amigo madre, los saluda al público chico maldito, ay no, yo ahora tengo que censurar eso madre ahora lo tengo que censurar, es diamante 4 y mi madre es diamante 4, les aviso yo apenas soy un pendejo diamante, yo apenas soy un pendejo platino 2 la gente, aquí estamos jugando una partidita entonces vamos a caer en pit, porque estoy jugando versus duo estoy jugando versus duo, le tengo un detallito que puede hacer un flip time y para que sepan yo estoy jugando nada más el pro que estoy ya y todo, y yo empiezo a los pareja mía con pato mía con pato mía con puro platino y también era peña a mi cogemos, armas, chacones, granadas y yo estaba bajo en el ariu royal y me salió esta camisa con la ariu royal y me salió una granadita normal era nada normal, me salió una skin bien bacana y espero que les guste la partidita y comencemos a veces me va a ser más corta porque la partida se pone a burrita uy estoy escuchando disparitos por allá, voy saltando por allá uy mochila nivel 2 para Scarlet Brown y yo me va a darle vamos a hacerle el truquito a este men no se quedo quieto porque le iba a hacer el truquito bien bonito vamos, vamos voy a decirle le hago el truquito para porque dispareis soy uniambeta ta 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 tek Dumbo somos gente y ya me estarán preguntando en el video Ay no, que tu amiga de tu madre lo está jugando Yo quiero una partida contigo Yo, van a ver una partida conmigo Bien bacanita, pero sin truquito A veces lo voy a intentar hacer como un mago Ah, y propóngame el reto en los chats Póngame el reto de jugar con un arma en específico Uy, me robaron la kit, que ratas Propóngame el reto en específico de jugar con un arma en clasificatoria Uy, se me acabó de ocurrir una idea Vamos a poner Iba a poner musiquita, por eso me quedé quieto Pero ahorita la pongo Ahorita pongo una musiquita que yo tengo Ah, no, mejor no la pongo porque después me dan clickbait No es cierto, amigo Maelo Claro, me dan clickbait y yo no quiero eso para mi canal No, no lo quiero Y por si acaso no voy a poner música porque me dan clickbait Ey, ey, y tengo que censurar la vulgaridad Que dijo Maelo No, mira, como ya se dieron cuenta estoy jugando en celular de mi mamá Porque el mío se me dañó El celular mío se me dañó Vamos a ver revisión de armas Tengo una katana, un scar y no me acuerdo como se llama la otra arma Recomiéndenme por los comentarios cuando quieren Cuando quieren que, como es que se llama Toma, 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 placa, 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 toma, toma Vamos Ahí viene el compañero Muerte, muerte, muerte Uy, le alcé la mira para Me voy a echar la mira Le voy a echar la mira para pegarle Uy, lo va a revivir Tiene grosa, tiene grosa Va a revivir al compi Le va el truquito Le voy a hacer el truquito A ver, remato el compañero para que no lo remate Y le tiro lo granadeo Lo voy a granadear como siempre Papi, esta la tuvo que llegar Corre Corre Con el MP40 Plac, 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 plac Va a venir con este lado de seguramente Vamos Uy, mira por cuatro Que luz impresionante Tengo este Y no, porque lucho parado No voy a luchar parado Voy a hacer las vuelvecitas y todo Vamos Vamos Nos vamos de aquí Rapidosita para el camino Ese men no supo Usar la grosa bien Ese men no la supo usar Les prometo Que voy a llegar a Gran Maestro Una peculiaridad Si sube, sigan una partida Apenas me dan Trece puntos Y eso no es tanto Y cuando pierdo una partida Te bajan enseguida A A Diamante Cuatro Vamos a hacer un emote ahí Aplausito para el público Para que me den like Solamente tengo este emote Porque Ojo No puedo recargar Espero que en la luz real Me salga el emote De los Duff Para Jugar mejor Y que para jugar mejor Para tenerlo Y hacer emotes Cuando gane partidas A ver si hay alguien aquí En el aire Tropeza Vamos No hay nadie No cae Gente Ah Y un dato peculiar Que En el triángulo Que sale En las coordenadas Por ahí El triángulo Marca una posición De las coordenadas Yo tengo que ir para allá Porque allá hay gente Así que ese dato peculiar Ese dato peculiar Y voy a ver si Sale Voy a mirar Hacia los lados Voy a mirar Hacia los lados Para ver si me sale El triángulo Ah no Ahora no sale Tiene que salir Arajo No mames No mames No mames No mames Esto Ey Básicamente Es un dúo Contra otro Ey No mames No mames Pero que escuadra No mames Esto se va a poner Esto se va a poner Taca Ataca Ataca Arajo Que poco de escuadra Vamos a hacerle el truquito Ya que se quede quieto Vamos a ver Si se queda quieto Vamos 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 Pare el luz Pare el luz Por si la moquis Vamos a hacerle el truquito MP4 Vamos Mierda Dos me estaban disparando No la puedo hacer Bueno vamos a ver Cuántos puntos Me tuvieron Vamos Vamos 15 puntos 15 puntos Lo voy a jugar Otra partidita Para estar bien Cuando Voy a hacer dos videos en uno Pero Lo voy a pausar Para que Lo voy a pausar Un ratito Nos vemos en la partidita Ay Nos vemos en la partidita Chao Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.